Es purinoble, carito mío, ese amor que te tengo es purinoble A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo Como yo, como yo te quiero a ti corazón A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, ese mi amor que es solo tuyo